Hemos visto lo que ha dicho la vicepresidenta del gobierno. Ha dicho que a día de hoy, y se lo ha comunicado a su majestad el rey, que todavía no han llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, por lo tanto no le garantizan su apoyo al señor Sánchez en una posible investidura. Eso es una buena noticia, amigos. ¿Por qué? Porque se empieza a consumar lo que nosotros estábamos hablando en ese momento. Si su majestad el rey se reúne con el señor Feijó, con el señor Abascal, con todos los grupos de la Cámara, excepto con los grupos rebeldes, y hay a uno que le apoyan 172 escaños y a otro solo 121 escaños, porque ni tanto Sumar, ni tanto el PNV y además luego Esquerra, Bill, Luis Junts y el BNG no van a pasar por las reuniones de Zarzuela. Por lo tanto, su majestad el rey solo tendrá fea ciencia de que le apoyan al señor Sánchez 121 escaños. Lógicamente no puede nombrarle presidente con 121 escaños al Parlamento, cuando hay otro tipo que suma 172 escaños según la consulta de todos los grupos. Pero en todo esto, amigos, hay algo que nos hace rechinar, porque, claro, Doña Rogeri ha dicho que a día de hoy no apoya a Pedro Sánchez, pero por otro lado ha dicho una frase que mañana su majestad el rey va a nominar a Pedro Sánchez. Entonces, atención, que la comunista ni siquiera guarda el protocolo, directamente se adelanta a lo que pueda decir o no su majestad el rey, y dice lo siguiente, escúchenla. Me va a permitir, más allá de las conversaciones que tengo con el presidente del gobierno y con el jefe del Estado ahora mismo, esta función le compete al presidente del gobierno y el que va a ser, sin lugar a dudas, mañana candidato a la investidura. Por tanto, tengo que ser respetuosa y dejarle que sea el candidato al próximo gobierno de España el que despliegue cuál debe ser el calendario para esa investidura. Creo que es así en términos democráticos, le corresponde a él y no puedo despejar ninguna de las conversaciones que tengo. Bueno, amigos, esto es increíble. O sea, esta señora directamente se arroga la potestad del rey y dice que Pedro Sánchez mañana va a ser candidato. Pero ojo, que hoy tenemos que hablar de algo muy claro. Los números no le dan a Pedro Sánchez en esas reuniones con su majestad el rey. Mañana irán el resto de grupos, pero ¿a Pedro Sánchez se va a ser candidato o va a ser nominado candidato con 121 escaños? Porque fijó, cuando fue nominado candidato tenía 172. Efectivamente, no le dan los datos. Pero hoy además veremos, amigos, no solo que no le dan los datos, sino que hay dos elementos jurídicos que hacen que imposibilitan a Pedro Sánchez para que pueda ser nominado a candidato del gobierno o para que pueda ser presidente del gobierno. Hoy tendremos que ver dos hechos muy importantes. El primero de todos es que el artículo 99 de la Constitución no se cumple. Y no se cumple porque tanto ni Junts, ni Esquerra, ni Bildu, ni el Partido Nacionalista Gallego se van a pasar por zarzuela. Por lo tanto, no pueden decir que van a apoyar a Pedro Sánchez. Porque tiene que haber una notificación fehaciente, lo dijimos. Sería incumplimiento del artículo 99 de la Constitución. Y ojo, que luego se lo vamos a explicar, y esto es más importante. Lo que su majestad el rey no puede es nominar a candidato del gobierno de España a un señor cuando ha habido una resolución de un parlamento autonómico donde sus socios, por escrito y ante el parlamento autonómico, directamente dicen que no van a embestir al señor Sánchez si no les aprueba el referéndum. Por lo tanto, ya no es que el señor uno diga, el otro diga, deje de decir. Ya hay una resolución de un parlamento autonómico que sería el aval para que su majestad el rey tuviera constancia de que si nombra al señor Sánchez estaría cometiendo un ilícito penal. Luego lo vamos a ver. Pero mientras tanto, amigos, ¿qué es lo que está pasando? Pues que la sociedad se va a mover. El 8 de octubre, amigos, tenemos que estar todos en Barcelona. El día 8 de octubre, a las 12 todos en Barcelona. No puede faltar ninguno. ¿Por qué? Porque nos va la vida. Que no se haya enterado todavía de que nos va la vida, de que estos señores quieren dar un golpe de Estado, que quieren derogar el régimen 78, imponer una dictadura bolivariana, pues que despierte. Porque la situación es muy grave, gravísimo. Y vamos a escuchar al señor Garriga, que ha hecho un llamamiento a todos para ir a las calles, para reventar las calles, si se produce la infamia de que el señor Sánchez sea presidente del gobierno, con el apoyo de los enemigos de España y además de una forma totalmente ilegal. Porque sería presidente del gobierno de España con la única intención y los acuerdos de grupos que quieren destruir la propia elección. Veanlo. Efectivamente, estamos llamando a que la gente salga a las calles y estamos llamando a salir el próximo dingo a Barcelona a que los españoles salgan a defender a su patria en un momento donde está en grave riesgo porque tenemos un presidente en funciones que está dispuesto a hacer todo lo que esté en sus manos. Lo llegamos a catalogar de un atentado y estamos a las puertas de un atentado histórico perpetrado por un partido socialista de la mano de los partidos separatistas que están dispuestos a todo. Y por supuesto, frente a ello estaremos nosotros. Al lado del pueblo español. Que los ciertos medios de comunicación pretendan manipular y poner... Bien, ya forma parte de la tradición parlamentaria de cualquier manifestación que haga nuestra formación política pero por supuesto el deber de defender nuestra patria lo tenemos y por supuesto que lo vamos a ejercer como lo ejercimos en 2017 y lo haremos si así tiene la determinación de conducirnos a ese callejón sin salida, Pedro Sáñez. Pues amigos, el deber de defender la patria lo tenemos todos y hoy, aparte de hablar de este golpe de Estado pues hablaremos, atención, de cómo se perpetró ese puchero por medio de las nacionalizaciones desde el mismo gobierno de España atención, por medio de la hermana del señor Puente lo veremos con el señor Guillermo Rocafort en una auténtica exclusiva que ustedes no se pueden perder pero también vamos a hablar, amigos cómo está el señor Pumpido y el señor Sánchez metiendo las zarpas para el Consejo General de Poder Judicial para tomar ya el poder y ser pues el autócrata con el poder absoluto. Gracias. Gracias.